¿Cómo estás? Buen día. Luis te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es? Vos lo volviste a denunciar a Espinosa por violar la perimetral. ¿Vos crees que el comunicado de la Intendencia de la Matanza es una manera de violar la perimetral? Y la verdad que sí. Yo lo tomé así al menos, porque dentro de un municipio, ¿quién es el jefe de un municipio? Bueno, entonces él tenía una perimetral puesta desde que resolvió la jueza a principio de mayo de este mes, que era justamente no ponerse en contacto conmigo, ni directamente ni indirectamente. Dentro de lo que cabe la parte indirecta, él mandó a emitir un comunicado. Pero me atacaron desde un municipio, ¿no? Es bastante serio lo que está pasando, creo. Claro. Y sí, 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 sí. Es muy serio. Es muy serio. La cuestión, la Cámara tiene que resolver en dos semanas, corregime, en dos, tres semanas, si lo confirma el procesamiento contra Fernando Espinosa. Exacto. A partir del 17 de junio, la Cámara de Apelaciones va a resolver si acepta la apelación que presentaron de la contraparte o, bueno, o deciden avanzar. Yo la verdad que confío en la justicia. Espero que salga todo como debería de ser, ¿no? Que se haga justicia por todo lo que viví. Bueno, ayer también contamos en tele y fue una nota muy desagradable la que publica Horacio Barbisky. Hay varios puntos que creo que me gustaría preguntarte y contestar. Uno de ellos es que hubo una operación política que iba dirigida al gobernador Axel Kicillof y creo que se refiere simplemente por la pregunta que te hicimos en la cornisa y que vos contestás que te daba asco esa foto. ¿Qué le dirías en ese punto, Barbisky? ¿Fuiste parte de una operación política? No, nunca fui parte de ninguna operación política, al menos que yo sepa o me haya enterado. A mí nunca... La verdad que yo no me estoy metiendo con un partido político en lo absoluto. Yo lo que estoy... Lo que vengo denunciando desde el 2021 es un abuso sexual, el cambio de identidad y todo lo que me hicieron, pero la verdad que no apunto a ningún partido político. Lo más desagradable o lo más grave de la nota es el título. No sé si lo pudiste leer o alguien te lo mandó. Me lo podías decir de vuelta. Ah, donde se me toma... Donde se me está adjudicando que trabajo a la prostitución o algo así, no sé si. Sí, y que el proxeneta era tu pareja en aquel momento. ¿Qué le contestás a Barbisky con eso? Bueno, no se sorprendan, por favor, no se sorprendan si en una semana dicen que yo salgo, que salgo, vuelo con una escoba voladora y que las vacas vuelan. Con esa justificación no arreglan nada. Decir o justificar un delito, un delito penal, que es el mismo delito que en cualquier país sería condenado, nada justifica los hechos. Acá hubo un hombre que me abusó y me atacó sexualmente en la noche del 11 de mayo del 2021 y no hay nada. A ver, por mí que me digan lo que quieran, no me asusta ya, no me sorprende nada. Pero yo lo que... A ver, creo que no hay nada que pueda justificar un abuso sexual. No sé quién es ese hombre que... O no me importa, mejor dicho, Luis, lo que digan de mí. La verdad es que me tiene sin cuidado. Tengo la verdad conmigo y eso es lo que me pone tranquila. ¿Lo pudiste hablar con tus abogados? Porque es una gravedad que se publique algo así importante. Sí, sí, estuve en contacto con mi abogado, Marcelo Urra, y él claramente me dijo que, bueno, que ya vamos a tomar cartas en el asunto con respecto a los dichos de este periodista. Honestamente a mí, yo ya me imaginé que iban a atacarme de todos lados. Así que eso, la parte de todo lo que me dijeron y demás, se lo dejo a mi abogado. Yo no tengo maldad para con nadie, inclusive para los que me atacan. La verdad, lo que sí pido es justicia. Yo estoy muy confiada en la justicia argentina y, bueno, se los dejo en manos de la justicia para que se encarguen ellos. Y no puedo decirte más nada, Luis. ¿Te puede hacer una pregunta, Agustina Girón? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal, Melody? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buen día, Agustina. Buen día. La verdad que yo, mirá, sinceramente leía la nota esta y me indignaba mucho porque hay dos cosas que plantea Verbisky, que dice que si esa era la actividad, cito, si esa era la actividad habitual de la mujer según sus propias palabras, la pregunta es por qué en este caso no quiso y lo dio a conocer. O sea, está justificando que no importa. O sea, a una prostituta, ponele que eso hubiese sido, tu profesión, no importa si lo era. Está justificando que a una prostituta también la pueden abusar. O sea, es un delito siempre. Hay que explicarle a Verbisky que incluso en los matrimonios existe el abuso, porque el no es no. El abuso existe en todos lados. Claro. Sin distinción, a ver, por eso mismo, a mí no me sorprende lo que diga este periodista ni ninguna otra persona. A ver, es una gravedad terrible lo que me dijeron. Y aparte, a mí hay algo, yo hay algo que, Agustina, no entiendo realmente, porque si yo estaba trabajando para el municipio y este periodista dice que yo me dedicaba a la prostitución, no sé, quizá quiso decir que dentro del municipio se ejercen ciertas actividades ilegales. Entonces, me dio a pensar eso, porque la verdad que mi trabajo previo al entrar en el municipio ni lo que haya hecho o deje de hacer nada justifica un abuso. Nada, jamás. Es terrible lo que dijo ese periodista. Totalmente. Es abarrante. Es abarrante porque es lo que decimos, no es no. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, qué respuesta das teniendo en cuenta que lo que él plantea en el primer párrafo es que la justicia todavía no esclarece todos los detalles, porque lo que según él está probado es que había un proxeneta que te entregó, ¿no? Vos a eso, ¿qué le respondés? No, pero que yo sepa no es ningún proxeneta Gustavo Silvia, no. En eso, a ver, estoy totalmente segura, creo yo, que no era para nada un proxeneta, ni yo era una prostituta, como me dicen ahí. A ver, no entiendo por qué... La verdad que no entiendo por dónde quieren llevarme, ya sea Berbisky o quien sea, no entiendo cuál es el punto. Para mí el único punto acá es que se cometieron muchos delitos conmigo y lo peor de todo es que se siguen sumando delitos, se siguen sumando personas a esta lucha que yo vengo llevando desde el 2021. No entiendo cuál es el propósito, por qué me siguen atacando tanto. Realmente es indignante. Yo me tengo que aguantar muchísimas cosas, la presión. Todo lo que me están haciendo es demasiado. Me están atacando desde un instituto público como es el municipio de La Matanza, donde emitieron un comunicado hace unos días, cuando bien claro estaba que no... a ver, que había una perimetral. Rompieron la perimetral a mi punto de vista. Se volvieron a poner en contacto conmigo, diciéndome que soy una mentirosa. Están haciendo de todo para desmentirme, para justificar esos hechos terribles que cometieron conmigo y que pueden cometer con cualquier otra persona. En el momento que yo denuncié, en el 2021, denuncié no solamente por mí, denuncié porque esto le debe estar pasando a muchas personas. Entonces, si no lo visibilizamos, si no lo ponemos ante los ojos de todos, esto va a seguir pasando. Además, la nota tiene un montón de faltas graves y desinformación absoluta, ¿no? Porque no está en la causa judicial lo que es el título de la nota. Por eso se lo preguntaba a Melo. No tiene nada que ver. A ver, pero Luis, si así estuviese, ¿no es una locura lo que están diciendo? ¿Cómo van a justificar? No fue el único, lamentablemente. En el caso de que así lo hiciera, qué locura, qué aberrante. Pobre las personas que, lamentablemente, están en ese mundo. No hablo por mí, pero hay personas que sí lo están. Están siendo abusadas. ¿Qué van a pensar esas personas? ¿Que no van a poder denunciar? ¿De qué nadie las va a escuchar? Es una locura. Melody, bueno, sé que tenés otro compromiso. Te mando un beso, estamos en contacto y avísame cualquier cosa. Muy amable. Gracias a todos y muy buen día para todos. Gracias. Melody Rakauskas, la víctima de Fernando Espinosa. ¿Qué es lo que pasó el fin de semana? Que un pseudo periodista, pseudo periodista vinculado con los servicios de inteligencia, como Horacio Berditsky, hace una nota que es una de las porquerías más grandes que se publican en los últimos tiempos, en el que dice que Rakauskas era una prostituta y que la entrega a su proxeneta en un hecho muy llamativo. Y justifica, ¿no? Y lo justifica lo que pasó. Porque dice si era prostituta, ¿por qué?